Hola, me voy a presentar así como muy rápidamente, esta soy yo, he puesto una foto pero realmente me estáis viendo la cara, pero bueno, soy Andrea, soy la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Vamos por partes, ¿quién es Andrea y qué es el Consejo de la Juventud de España? ¿Quién es Andrea? Bueno, yo tengo 23 años, soy estudiado Psicología, ahora estoy estudiando un máster de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, siempre empecé en este mundo del movimiento asociativo juvenil en el movimiento estudiantil, creando una asociación de estudiantes en mi instituto y cada vez trabajando un poco más en lo que es el movimiento estudiantil y la participación estudiantil. Bueno, soy valenciana, eso también es importante, me definí Andrea, y si definimos qué es el Consejo de la Juventud, no sé si alguna persona aquí, los que estuvisteis en el bootcamp y a mí me puede coincidir conmigo, sí, porque di mucho la chapa, pero si sabéis lo que es el Consejo de la Juventud de España, el Consejo de la Juventud de España es el organismo que se encarga de representar a los 7 millones de personas jóvenes actualmente en España, que es una organización que está formada por muchas otras organizaciones. Desde Consejos de la Juventud Autonómicos, no tenemos en todas las comunidades autónomas, pero casi, como entidades a nivel estatal juveniles, tenemos todo tipo de entidades, desde las juventudes de los partidos políticos o de los sindicatos, hasta entidades europeístas, estudiantiles, que representan a jóvenes con discapacidad, estudiantiles, de jóvenes cristianos, bueno, hay un mix súper complejo. Todo ese mix crea el Consejo de la Juventud de España y se encarga, como decía, de representar a los 7 millones de personas jóvenes. Yo soy la presidenta desde hace un minuto y medio y, bueno, cada dos años vamos cambiando un poquito y vamos actualizando cuáles son los posicionamientos y, sobre todo, cuáles son las preocupaciones de la juventud española. Entonces, para hablar de, como veíamos aquí, cómo movilizar a la sociedad, hay que hablar de qué preocupa la sociedad, ¿no? O sea, una de las principales reflexiones que hacemos desde el Consejo de la Juventud de España es que las formas de participar han cambiado. Las personas jóvenes ya no participamos ahora, igual que hace 10, 20, 30 años, ya no pagamos una cuota religiosamente todos los meses, ya no asistimos cada semana a la reunión de nuestra asociación, ya no nos comprometemos de la misma manera. Eso no quiere decir que la juventud esté desmovilizada, eso quiere decir que las maneras de participación y las maneras en que las personas jóvenes nos movemos han cambiado. Pero las estructuras no, las estructuras están quedando un poquito anticuadas en cuanto a participación se refiere. Entonces, si hablamos de movilizar, tenemos que hablar de preocupaciones. ¿Qué preocupa a la sociedad? Y en este caso, en mi caso, Roberto, que estamos hablando de jóvenes, ¿qué preocupa a los jóvenes? No os va a sorprender nada absolutamente de lo que voy a decir porque sois jóvenes, entonces todas las personas jóvenes se sienten identificadas con esto porque es una problemática que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Nosotros trabajamos con jóvenes y no hay evento, espacio, ponencia, grupo de formación en el que efectivamente nos salgan estos tres temas que yo os he querido traer hoy aquí. El primero es el tema, ¿no? El tema, la vivienda. Es una de las principales preocupaciones que tienen, que tenemos actualmente las personas jóvenes. Os he puesto esta gráfica. Nosotros desde el Consejo de la Juventud de España realizamos un observatorio de emancipación desde hace más de 15 años. Es decir, hablamos de cuál es el porcentaje de personas jóvenes que están emancipadas, que están viviendo fuera de casa, que están teniendo una vida autónoma, independiente y que están económicamente, pueden vivir fuera de su casa. Este es el porcentaje de los últimos años desde el 2006. El último observatorio lo presentamos hace menos de tres semanas. La cifra que nos da es 16,3. Es decir, el 16,3% de las personas jóvenes está emancipada. Lo que quiere decir que el 83,7% de las personas jóvenes vive con sus padres. No está emancipada. Estamos a la mitad de los datos de la Unión Europea. La media europea de emancipación es 32%. Estamos, bueno, no a la mitad. Tres décimas por encima de la mitad. Estamos en una de las peores cifras. Somos uno de los países de la Unión Europea con peores datos. Y si rascamos un poquito, pues esto no mejora. La edad media a la que una persona joven se emancipa en España por primera vez en la historia, desde que tenemos datos, ha superado los 30 años. Y es que nuestro último observatorio dice que las personas jóvenes nos emancipamos a los 30,3 años. O sea, que nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes. Con situación, por supuesto, muy compleja. Además, si lo comparamos, vemos que todavía no hemos conseguido recuperarnos efectivamente la crisis de 2008. En el 2007-2008 tenemos el mejor dato de la historia de personas jóvenes emancipadas en España. Un 26%. Pero es que ahora que celebrábamos que habíamos subido un poco respecto al año anterior, como veis aquí, cuatro décimas, todavía seguimos 10 puntos por debajo de los niveles de emancipación juvenil que teníamos previos a la crisis del 2008. Y este dato, que es el dato importante, relevante, que cada seis meses trabajamos desde el Consejo de la Juventud de España, ponemos encima de la mesa la problemática que tenemos las personas jóvenes, ahora es cada vez más evidente y más patente, porque el precio del alquiler está en récords históricos, porque una persona joven, para poder acceder a un alquiler en solitario, tiene que dedicar el 93,9% de su salario, solo para el alquiler. Pero ya si le queremos incluir cosas, bueno, caprichos, como agua, luz, gas, ya nos encontramos a que una persona joven tiene que dedicar más de su sueldo, más del 100% de su sueldo, solo para esto, sin contar con ocio, alimentos, transporte y muchas otras cosas, porque la vida efectivamente es mucho más que nuestro alojamiento. De hecho, las recomendaciones del Banco de España nos dicen que una persona nunca debería dedicar más del 30% de su salario a un alquiler. Y la persona joven está dedicando más de ese 30% a una habitación, aproximadamente alrededor del 45%. Y ya el último dato, que también cuando hablamos de esto, también les gusta ver este dato, una persona joven ahora en España tiene que dedicar 4,5 veces su salario normal neto para acceder a una hipoteca, únicamente para acceder. Evidentemente es una situación que la mayoría de personas jóvenes ni nos planteamos, porque nos encontramos todavía con barreras al alquiler, pero también es una situación que dificulta la autonomía de las personas jóvenes. Es que cuando hablamos de vivienda, pues hablamos de muchas otras cosas, de proyectos de vida personal, de natalidad, hay muchísimas cosas que engloban esta problemática. Y esto está directamente relacionado con la segunda cosa que he traído, que es salud mental. Creo que tampoco le sorprende a nadie. Perdón, es que tengo que cambiar el papel. Tampoco le sorprende a mucha gente. Principalmente porque somos una generación que ha hablado abiertamente de la salud mental, que ha roto con muchos tabús, que generaciones anteriores no han tenido la posibilidad, ¿no? Ni el momento social para poder hacerlo. Pero claro, también hablamos de una problemática. Y es que la primera causa de muerte entre las personas jóvenes es el suicidio, por encima del cáncer o de los accidentes de tráfico. Y podemos ver en esta gráfica del evaluador de juventud, de FAD Juventud, que si nos vamos a cuál es el número de personas jóvenes que experimentan con frecuencia problemas psicológicos, absolutamente todas las categorías suben desde el 2017. De un 11,6 de vez en cuando a un 24,3. O con frecuencia de un 3% a un 10,2%. Lo mismo con la gráfica de cuántas personas han experimentado ideas suicidas alguna vez en la vida, ¿no? Volvemos a aumentar desde el 2019 y continuamente pasamos de un 2,2% a un 5,2%. O sea, es un problema real, es un problema social en toda la sociedad, pero específicamente en las personas jóvenes porque nuestra realidad está englobada por muchas otras cosas. Por ejemplo, no poder emanciparnos, por ejemplo, no tener un trabajo digno de calidad que no sea precario, por ejemplo, no poder formar un proyecto de vida autónoma. Entonces, cuando hablamos de salud mental, desde el Consejo también hablamos mucho que salud mental no son solo trastornos, y problemas mentales, que por supuesto son importantísimos, y habrá que seguir trabajando como sociedad, ¿no? Y como personas jóvenes para aumentar el número de psicólogos en la seguridad social, para disminuir las listas de espera, esto es un problema real. Pero salud mental no es solo eso, salud mental también es carencia material, salud mental también es, como decíamos, no poder llegar a fin de mes, no poder pagar un alquiler en solitario ya no, en las grandes ciudades, sino en cualquier ciudad de España, tener que compartir piso con desconocidos hasta los 35 años, ya no es un problema que queda reducido a, bueno, son estudiantes, están estudiando y ya cuando terminan. Ahora es un problema que se ha clarificado, ¿no? Nosotros lo llamamos la maldición de la eterna juventud. Dejamos de ser jóvenes, pero parece que seguimos compartiendo pisos, seguimos teniendo que buscar al céntimo, ¿por qué? Pues porque efectivamente nuestra situación precaria no cambia. Cuando soplamos las velas, si cumplimos 30 años, nos llega una madrina, nos da un piso, nos da un trabajo con unas condiciones dignas y encima de lo que hemos estudiado, ¿no? O sea, como maravilloso. Eso no pasa. Y como no pasa, eso también crea problemas salud mental, sobre todo por la desmotivación, ¿no? Por tener una generación con un choque de expectativas. Somos una generación que siempre se nos ha dicho, la generación Z, los millennials, especialmente la generación Z, estudia, estudia que todo irá bien. Y lo hemos hecho. Hemos estudiado cada uno como ha podido y lo que ha querido, ¿no? Hemos estudiado carreras universitarias, carreras de formación profesional, idiomas, porque claro, ya no es suficiente con el inglés. Ahora tenemos que ir todos a por un tercer idioma, máster aquí, curso de formación allá. Claro, hemos llegado a un mercado laboral que no es capaz de absorber las expectativas de toda una generación. Y eso crea frustración, es obvio. No esperábamos quizá esta realidad, ¿no? Todos, cuando eres pequeño y tienes ocho años, todo mundo piensa que con 18 años estará viviendo fuera de casa de sus padres y tendrá un trabajo perfecto y maravilloso. Pero es que esto cada vez se va agrandando más y se va produciendo, pues como decía, esta problemática. O sea, que no es solo que hayamos roto con el tabú, que también, no es solo problemas de trastornos y de enfermedades mentales, sino que también es cuestión de precariedad juvenil, es cuestión de cómo estamos viviendo actualmente las personas jóvenes. Y si hablamos de la tercera cosa que os he traído aquí, es decir, ¿cuál es el tercer tema que más preocupa a la juventud? Por supuesto me he dejado muchísimos. Me he dejado muchísimos, podríamos hablar de igualdad de género, podríamos hablar de derechos humanos, podríamos hablar de muchísimas cosas. Pero creo que hablar de los problemas que preocupan a la juventud y no nombrar, en este caso, la crisis climática, bueno, por mi parte sería un poco feo. ¿Por qué? Bueno, creo que es una realidad que las personas jóvenes somos quienes hemos puesto de manifiesto la problemática que tenemos con nuestro país. O sea, creo que somos referentes a nuestro planeta, perdóname. Creo que somos referentes en materia de cambio climático, de crisis climática, no solo generacionalmente, como generación Z, sino que realmente somos quizá la última generación que puede poner fin al problema del cambio climático, ¿no? Y somos nosotras las que hemos salido a la calle, hemos, bueno, instado a organizaciones, organismos, gobiernos a hablar sobre un tema que a nosotras parecía que nos preocupaba más que al resto de la población. Ahora esto no es así y cada vez estamos encontrando un consenso social, ¿no? Hay un consenso en que tenemos un problema, ahora tenemos que ver cómo lo resolvemos, eso ahí es donde más diferencias pueda haber, pero hay un problema y es que somos una generación que no sabe en qué planeta vivirá y creo que esto es una sensación que otras generaciones no han tenido y si volvemos al tema de salud mental, al tema de expectativas, de motivación, pues también afecta, ¿no? O sea, no somos una generación que no tiene claro cómo sea el planeta, que es consciente de los riesgos que estamos asumiendo como sociedad, de los riesgos que tenemos en el mundo en el que vivimos, en nuestra casa, que realmente antes hablábamos de casa como un piso en el que vivimos, pero nuestra casa también es nuestro planeta y tampoco sabemos cómo va a estar ese planeta de aquí a aquí vivamos. Eso también crea mucha ansiedad, que quizá no es una ansiedad como tenemos pensada o como tenemos en nuestra cabeza, en nuestro imaginario colectivo lo que es la ansiedad, pero es una ansiedad de oye, por no saber, de no tener ningún tipo de control sobre el futuro. De hecho, bueno, hay numerosos datos y estadísticas que tampoco he querido traer porque creo que todo el mundo conoce cuál es la problemática, que más del 70% de las personas jóvenes se sienten muy preocupadas por el cambio climático y es una preocupación muy grande en sus vidas. Por ejemplo, nosotras desde el Consejo de la Juventud de España participamos en las COPS, en las Conference of Party, representando a la juventud española y entramos en las negociaciones e intentamos poner un poco esa visión joven que siempre va un poquito más allá de lo que ya sabéis que lo que se termina acordando siempre va a un pasito muy despacio. Entonces, bueno, espacios juveniles, espacios de participación, movimientos ecologistas de jóvenes como Fridays for Future o muchísimos otros más, estamos, están trabajando e intentando poner un poquito a la orden del día todo esto. Me dejo muchísimos temas de preocupaciones, hemos elegido tres porque también la idea es que ahora vosotras, que no está aquí yo hablando dos horas, sino que vosotras podáis trabajar sobre muchos otros temas, pero como os decía, derechos humanos, igualdad de género, acceso a una educación universal, creo que son temas que podemos, o que hay un consenso como sociedad, cada uno con sus preocupaciones y al final cada uno con su realidad, le tocarán más unos temas que otros, pero son temas que sin duda preocupan a toda la juventud. Y claro, esto tiene que ir, quiero decir, todo va relacionado todo, todo va dentro del paraguas, no, del paraguas de la participación política de los jóvenes. Al final, las personas jóvenes, por nuestra territoria vital, porque todavía muchos estamos estudiando, estamos trabajando, bueno, pues por lo que sea, no somos el colectivo de edad que más representado está en espacios. La representación juvenil en espacios es muy complicada y muy compleja. Yo os he traído simplemente dos datos, la primera sobre el Parlamento Europeo, por lo menos hasta las próximas elecciones europeas, y es que hay el mismo número de personas jóvenes en el Parlamento Europeo que de personas que se llaman Martin, que son seis. Hay seis personas jóvenes en el Parlamento Europeo y hay seis personas que se llaman Martin en el Parlamento Europeo. Claro, parece anecdótico, parece graciosa, todo el mundo sonríe, a mí me encanta este dato porque a todo el mundo le hace mucha gracia, además es un dato del European Youth Forum, que es el Foro Europeo de la Juventud, pero claro, seis personas de todo el Parlamento Europeo son jóvenes. Hay suerte de que una de ellas en este caso es española, podría que no fuera así, porque claro, solo seis países tienen a personas jóvenes. Pero esto no es solo un problema del Parlamento Europeo, en la última legislatura, en el Congreso de los Diputados, únicamente hay ocho jóvenes personas diputadas que sean jóvenes, que sean menores de 30 años en este caso, de 35 en el caso del Parlamento Europeo. Entonces, claro, es un problema también de representación, es un problema de que no estamos llegando a estos espacios, por muchísimos motivos. No solo hablemos del Parlamento Europeo, no solo hablemos del Congreso de los Diputados, que quizá he puesto el ejemplo más exagerado, sino que hablamos en el día a día, donde se toman las decisiones, pequeñas decisiones, en un centro educativo se toman pequeñas decisiones, pero es que el profesorado y los padres y madres tienen el doble de delegados o de personas en los consejos escolares que los estudiantes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en todos los espacios de la vida donde se toman decisiones las personas jóvenes, por esta idea de que somos jóvenes, ya creceremos, ya sabremos lo que es la vida, y por esta idea de creer también que nuestras preocupaciones son preocupaciones sociales de segunda división, porque ya creceremos y entonces cuando crezcamos tendremos otros problemas. ¿Qué pasa? Que tenemos unos problemas ahora que tienen que ser resueltos. Si estamos esperando continuamente, si la sociedad espera continuamente a que crezcamos para tener otros problemas, nuestros problemas de la ahora nunca se verán resueltos. Es un poco este problema o los jóvenes sobre el futuro. Bueno, sobre el futuro o no, también sobre el presente. Quiero decir, si no dejamos de ver a las personas jóvenes como el futuro, nunca solucionaremos los problemas de la ahora, que son acceso a una vivienda, salarios dignos, salud mental, cambio climático. Entonces, ¿por qué no todo esto en la representación juvenil? También por ir terminando, porque en las próximas elecciones al Parlamento Europeo tenemos un voto, ¿no? O sea, que es un poco esta campaña de usa tu voto. Tenemos un voto, cada persona tiene un voto, no tiene más. Yo sé que a mucha gente le gustaría que no fuera así, pero es que tenemos un voto, podemos meter un papelito en la urna. Pero no tenemos solo una voz, que es un poco lo que desde el Consejo de la Juventud España intentamos trabajar. No solo porque tengamos a nuestro alrededor, a personas conocidas, que estoy segura que si estáis aquí un 14 de febrero, día de San Valentín, por la tarde, es porque todos vuestros amigos saben y les habéis contado lo mucho que os motiva esto, lo importante que es salir a votar a las personas en las elecciones europeas, lo importante que es todo esto. No solo esta gente, que también es importante y estoy segura que os quiere mucho, sino que también saliendo un poco de la burbuja tenemos que alzar esta voz y alzar esta voz con los jóvenes que efectivamente un 14 de febrero no están aquí porque están o estudiando o trabajando o celebrando San Valentín con sus parejas o haciendo deporte donde sea. Entonces con la idea de no solo usar tu voto, que estoy convencida de que todas las que estamos aquí vamos a usar nuestro voto y vamos a salir y vamos a votar, en las próximas elecciones usar tu voz y usar mi voz. Yo soy joven y tengo unas preocupaciones y yo puedo canalizarla de muchas maneras, desde como os decía, dando la turra a nuestros amigos, que los queremos un montón, hasta asociándonos, hasta en nuestros canales de participación, hay como muchísimos espacios donde realmente poder tomar partido. Entonces el Consejo de Globo, como os decía, más de 50 entidades, cada una de su padre, de su madre, con sus ideologías y sus preocupaciones completamente diferentes. Hay muchos espacios donde se puede participar, donde se pueden convertir cosas, pero no solo esto es la manera de participar, ¿no? O sea, me refiero a participar no es solo votar, quería decir, perdón, sino que participar también es, pues esto, me asocio, participo aquí, vengo aquí a hacer propuestas, a la oficina del Parlamento Europeo en España, vengo a decirle que creo que es lo mejor para que la gente joven salga a votar. Esto también es usar tu voto, aunque no sea directamente poniendo el papel en la urna. Entonces, ahora, por ejemplo, la idea que teníamos era plantearos, no puede hacer spoiler, plantearos tres preguntas a vosotros. O sea, la idea es que efectivamente yo estoy aquí y seguramente si alguien me ha escuchado hablar ya alguna vez, casi siempre digo lo mismo porque es lo que todo el mundo me pide que diga, porque a todo el mundo le encanta hablar de participación juvenil, pero bueno, ahora vamos a ejercer esa participación de verdad, entonces hay tres preguntas que os queremos lanzar, que las leo y ahora las explico, ¿vale? La primera es, en el grupo en el que estás, porque como veis estáis sentados por grupos, ¿cómo harías para movilizar el voto joven en la Unión Europea? Podemos ir a cosas generales, que saldrán mucho, pero también agradecemos y se vaya a cosas concretas. Concretemos, concretemos un poco para poder aterrizar todo esto. Después tendríamos, ¿cómo se puede sensibilizar a la población joven europea de los temas que les afectan? Sean estos tres que he nombrado yo, o sean muchos otros, estoy segura que saldrán en el debate en vuestras mesas. Y luego tenemos la tercera, que es, a nivel europeo, ¿qué medidas se pueden implementar para tratar los temas que proponen a los jóvenes y cuál sería la hoja de ruta para hacerlo? Como veis están relacionadas entre ellas, no son exactamente la misma pregunta, estoy segura que saldrán cosas y diréis, no tengo un claro en qué preguntaba, no pasa nada, ¿por qué? Para eso estamos aquí todas. Entonces, la idea es que ahora trabajéis en los grupos que estáis sentadas, os ha tocado así, ha sido el azar o no, igual habéis elegido con quién sentaros, pero vais a tener que trabajar en esos grupos. Entonces, la idea es que dejáis un portavoz, una persona que sea la portavoz del grupo para que sea todo un poco más sencillo, no tenéis que hacer una hora, nada más empezar, vais empezando y vais viendo, y tenemos una hora para trabajar estas tres preguntas, ¿vale? Para que lleguéis a consensos o no, si no llegáis a consensos no pasa nada, también está bien, oye, pues mira, en este tema no nos hemos conseguido poner de acuerdo, o hay diferencia de opiniones, o no sabemos muy bien cómo vamos a hacerlo. Eso también es una información valiosa que a nosotras también nos interesa. Entonces, tenéis una hora para trabajar más allá en estas preguntas, para que os intentéis organizar para poder llegar a todas. Nosotras vamos a estar por aquí, y bueno, pero voy a estar sobre todo escuchando vuestras propuestas, la idea es que concretemos. Somos personas jóvenes, me refiero a nadie mejor que nosotros, sabe cómo puedo hacer esto, cómo puedo llegar a este colectivo. Y vuelvo a repetir, tanto de yo, como persona que está bastante involucrada, porque por eso estoy aquí, cómo puedo salir de esta burbujita, cómo puedo salir de esta euroburbuja, y cómo puedo llegar a mis amigos o a mis compañeros del colegio, con las que ahora no tengo relación, pero estoy segura que no se han enterado de nada de esto, no se han enterado de que hay en las elecciones, como sabéis, estamos aquí también, estamos preocupadas, ¿no? La sociedad, el Parlamento Europeo, preocupadas por qué voto, o sea, qué porcentaje de personas van a ir a votar a las próximas elecciones, sabemos que no coinciden con ningunas otras, que la gente va a tener que salir a votar solo esto, que Europa siempre está mucho más lejos de lo que la gente cree, que la gente no sabe en su día a día dónde está Europa, ¿no? Vemos el Parlamento Europeo, vemos los edificios, las personas con traje o con tacones, y la gente cree que eso es Europa, pero precisamente para eso es cómo podemos acercar a Europa, qué le preocupa a una persona joven, qué puede hacer Europa para una persona joven, y cómo puedo hacer que una persona joven vea que efectivamente esto que está haciendo todos los días, se está cogiendo el bus, se está yendo de la luz, está haciendo lo que sea, también es gracias a Europa y tenemos que salir a votar. Entonces, esta es un poco la idea, estas son las tres preguntas que os las vamos a dejar en la pantalla, no os preocupéis para que no os olvidéis, que podáis empezar a trabajar vosotras, que cualquier duda vamos a estar aquí, vamos a estar paseándonos, y sobre todo, bueno, que tengáis en cuenta que esto tiene un valor, que esto son propuestas, estas son reflexiones que realmente vais a ver que van a llegar al Parlamento Europeo, para trabajarlas, y para poder mejorar, que también es un poco la idea, las estrategias que muchas veces las administraciones tienen, es muy difícil, es difícil que organizaciones o estructuras tan grandes, en este caso como el Parlamento Europeo, se metan de fondo a trabajar sobre juventud con la juventud, que esto es una cosa que pasa mucho, vamos a hablar de jóvenes, pero sin los jóvenes, bueno, pues aquí vamos a hablar de jóvenes y con los jóvenes, y con personas que seguro que tenéis un montón de ideas, pues que queremos recoger. Entonces creo que esto es todo, que no me dejo nada, ninguna información importante por decir.